Me he comprado estos dados profesionales de alta precisión para hacer experimentos. Se supone que son como los que usan en los casinos. Así que voy a lanzar uno mil veces para comparar los resultados con los que obtuve al lanzar mil veces este dado normal. Si no viste ese vídeo, por aquí te dejo el enlace. Y sin más, empezamos a lanzar. Y a la vez, vamos anotando los resultados en el ordenador para luego contarlos fácilmente. Así que después de más de una hora y alguna pausa para reponer fuerzas, aquí están los resultados. Si el dado está equilibrado, cada cara debería salir aproximadamente una de cada seis veces, es decir, unas 167 veces. Pero en el dado amarillo había dos caras que se alejaban mucho de ese valor. Se alejaban un 19 y un 25% del valor esperado. Sin embargo, en el dado de precisión, todos los valores han salido más cercanos a 167. El que más se aleja apenas se desvía un 8% del valor esperado. Y esto sucede porque en el dado normal los puntos tienen agujeros y por tanto las caras tienen pesos distintos. Y las esquinas redondeadas hacen que las caras que pesan más queden abajo. Sin embargo, en los dados de precisión, todas las caras pesan lo mismo. Porque los puntos están rellenos de un material que tiene la misma densidad que el resto del dado. Y las esquinas no son redondas, para no favorecer cualquier minúsculo desequilibrio que pudiera tener el dado.